¿Qué es la calidad de la comunidad? ¿Qué es la calidad de la comunidad? Y la exclusividad nos permite darle pura y exclusivamente la importancia que tiene lo que es la emergencia. Lo que tenemos que hacer mucho hincapié es que es emergencia médica en la vía pública. Hay muchas zonas grises que es las que tenemos que hacer tomar conciencia a todo el ciudadano para que pueda funcionar y para que no se pueda absorber todo en llamados. Porque tenemos la experiencia que hay un montón de llamados que no son emergencias. Y si no, no nos va a dar ningún tipo de equipamiento ni 16 ambulancias si todos van a llamar. ¿De qué manera se puede solucionar este tema? ¿De qué manera se evalúa cuando la persona llama? El call center es donde se llama y en realidad donde se toma conocimiento y se articula directamente la información. Lo que pasa es que tomar conciencia de esto lo tiene que tomar el ciudadano. Para todos, todo es urgencia. Pero yo creo que estamos hablando de emergencia en la vía pública. Entonces empezar a tratar de diferenciar eso para que esto pueda tener el resultado que todos queremos. ¿Se va a buscar que por lo menos se llegue en tiempo y forma como corresponde del problema que tuvo Vital en varias oportunidades? Desde ya se está articulando tanto con DPU y bomberos en la implementación de todo lo que es la parte de información, la parte de comunicación. Y bueno, Ariel creo que está más al tanto que todos nosotros de cómo se maneja todo esto. Si bien ahora hay dos ambulancias, ¿está proyectado incorporar otra? En estos dos meses estamos en la gestión para poder llegar a tener la tercera ambulancia. La ambulancia que ya tenemos tiene toda la complejidad. La que estamos tratando de gestionar en estos dos meses va a ser igual y va a quedar la unidad de rescate de bomberos como tercera opción. Cuando habla de complejidad, ¿puede detallarnos un poco más? Es para las urgencias cardiológicas, desde urgencias cardiológicas de un accidente en adelante. Consta de desfibrilador, respirador, bomba de infusión, son totalmente completas. ¿Y los profesionales son de acá, de la zona? No, los profesionales no son de la zona, no conseguimos en la zona y son de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.